Pero Manga Sensei en un minuto. ¡No! ¡Reaction! ¡No! ¡Súper Reaction! Aquí nos presentan a un tipo que se durmió frente a su computador. Y recuerda cuando conoció a su nueva hermanastra. Ok, ok. Me calmo. Luego nos dicen que la loli tierna y pura es una pinche hihikomori. Que lleva un pinche año metido en su cuarto. ¡Qué mamadas! Y su hermano le deja el desayuno y se va. Y nos muestran a los personajes más importantes del anime. Los cuales aparecen en el opening. Digo yo. Así que no sé para qué tanto misterio. En eso que nos contaba su vida. Nos dice que él es un escritor de novelas. Y en eso. Se deprime solo porque le dicen que su autógrafo es horrible. Y en eso descubre que el que lo insultó. Es Ero Manga Sensei. Que es un ilustrador erótico famoso. Que solo trabaja por internet. Y resulta que este es el ilustrador de su novela. O sea, ¿qué pedo? ¿Es autoplagio? ¿O autodesestimación? ¿Qué pedo con esto? En serio. Y en eso se entera de que hará un streaming ese día. Así podrá arreglar cuentas con él. Y en eso que se pone a dibujar. Le echa mierda a Izumi Sensei. Que es el prota. Y sigue echando mierda. Y... Y... A la verga, Loli desnuda, en eso su hermano intenta detenerlo, que así no se detiene un streaming, así se detiene un streaming Pero tu método funciona así que, meh Entonces la Loli no quiere admitir que es Eromanga Sensei, y en eso que quiere volver a su mundo Hihikomori Y en eso su hermano le dice que sus dibujos son muy eróticos, y está atacado cruelmente por la Loli El legendario Loli Attack, tiene suerte de estar vivo En eso pasa la escena a su editorial, donde su editora le manda un mega dibujo que le saca lágrimas, hecho por Eromanga Sensei En eso va todo gas con Don Pepe y sus globos, a decirle a su hermana que él es Izumi Sensei, el tipo con el que ha trabajado todo este tiempo Y aunque ésta se sorprende, sigue sin admitir que es Eromanga Sensei En eso la Loli le invita a meterse a su habitación, en eso Ok, ok Pinche Loli habla bien, pe Pinche Loli habla bien o yo te mato, te mato Y en eso decide sacar sus parlantes, y micrófono porque no se le escucha ni vergas cuando habla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está tan cerca de mi voz? No lo tengo Así que ella se pregunta cómo él descubrió que es Eromanga Sensei Pues como lo habrá hecho, yo tampoco se, yo tampoco se como lo supo, quién sabe Luego comienzan una charla bonita y sentimental, aburrido, pasemos a otro episodio roll, roll, fight the power En eso aparece una chica en la puerta de la casa, diciendo que es compañera de la clase de la loli HIKIKOMORI No, no, pedazo de loli asquerosa, esta es Megumi, tú nunca serás Megumi. No hay nada que me gustar, pero... ¿Esta tiene huevos para joder, en serio? ¿Nani? ¿Qué pedo que loli más zorra eres? Sí, todos los niños y yo son muy grandes, ¿y que a todas las niñas les gusta? ¿Qué pedo? ¿Qué le estás haciendo a tus lolis, Japón? ¡Brona! 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 ¡Brona vas a ver! Que en los dochiyis que salgas, harás puro bukake, zorra. Luego de eso, el Oni-chan la deja entrar, y luego de que ésta se siente como Pedro en su casa... ¿Dónde lo llaman? ¡Wan-pi-toká, te gusta! S-s-s-s-s-s-s-s-s... S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. M-hmm, ok. A ver, a ver, a ver, Malita Loli, aparte de que eres una zorra, ¿eres una sociópata? Maldita Loli, maldito Japón, ¿qué le haces a tus lolis? En serio. En eso se le ocurre una idea. ¡Nedito! ¿Nan de to? ¿Toma de que hayas amigos, no hay nada de internet o de teléfono o de teléfono o de teléfono? ¡Maldita zorra Loli, deja de recordarme mi realidad! ¿Qué pedo? ¡Maldito Oni-chan! ¡Se un hombre una vez en tu vida y fóllate esa loli asquerosa! En eso hace un truquito con celulares y hace que confiese cosas de Zagiri, y muchas otras cosas más que hace que Zagiri se enoje. Continúan hablando hasta que la loli zorra se larga. En eso Oni-chan sufre. ¿Qué pedo con esa editora? Mejor decirlo de manera agradable, por favor, ¿no? Mientras el prota se va a su colegio y pasa por la librería de su amiga, y ve que sus libros no se venden. Así que... Sí, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Eres bien pendejo? En eso sufre más, y se va a su editorial y ve a su principal rival escritoria. ¡Otra loli! ¡Sí, este pinche anime se va a llenar de lolis! ¡Habemos lolis! ¡Habemos lolis! Elf y Amada, la... Más o menos viene a joder a la editorial. Y estos dos rivales por fin se conocen. Y dice la razón de por qué ha venido. Ella quiere el talento de Euromanga Sensei, y le dice la dura verdad de que ella es mejor escritora. Sufre, prota, sufre. En eso, elf se pelea con la editora del prota, y esta comienza con sus delirios de grandeza. ¿Qué pasa? ¿AAF? ¿Se acercan? Tuve que ser un recorroso de los grandes de la historia 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 de Ranabe. Y ahora, también tú de ti que estás en cuenta como una nueva olaña de la historia de Ranabe. Mejor que lo no te voy a leer. Y en eso vuelven a hacer sufrir al prota Sí, comprendo sus miradas ¿Cómo ella puede vender más que el chico? Con eso va a lloriquearle a su hermana De que no la deje Sigue conversando hasta que llega un punto interesante Y en este momento... Yo creo que no me voy a dar a mi Y no me voy a dar a mi Y no me voy a dar a mi ¡A la verga! Y pasamos a otro episodio Y vemos a la Loli zorra Con un ejército ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi Loli nazi de combate cuando se necesita? Pero fuera de bromas ¿Qué pedo es esto? ¿Me están diciendo que esta pedorra Loli Tiene el poder de controlar a los demás? Bueno, dejando eso de lado La Loli le entrega un circulatorio de vecindario No sé qué mamada será eso Pero se resume de que en la casa de lado Está vacía Y cuando una de esas está vacía en Japón Son catalogadas como encantadas y embrujadas por los niños Y lo que próximamente pasa de idea de los adultos Así que técnicamente están preocupados por la casa de lado En eso el prota va a ver a su hermana ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh Dios mío! ¡La ruta de Lonichan! Ah, aparecía Ella dice que vio a un fantasma Y se escucha el piano en la otra casa Que parece abandonada Y el idiota decide revisar la casa embrujada En eso se asoma por la ventana Y ve... ¡Oh Dios mío! ¡Mirad ese piano! De seguro que es fino y parece antiguo ¡Qué buen piano! ¡Ay! Una Loli desnuda al lado Pero qué buen piano, en serio De seguro costó muy... ¡Espera! ¡Una Loli desnuda! ¡Una Loli desnuda! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Resulta que Elfi y amada Era quien lo tocaba Y se había mudado al lado Y en eso dice de manera estúpida De por qué estaba desnuda Y también la razón De por qué vino a vivir a esa ciudad Y le restrega en la cara De que su novela Será un anime Y compró esa casa De un solo pago Con lo que le dieron ¡Joder! Si es así Yo también quiero volver El novelista ¡Ahorita mismo! En eso lo deja entrar A su palacio de cristal ¿Qué pedo? Esta sucia niña De 14 años Solo piensa en desnudos ¿En serio Japón? ¿Qué le estás haciendo A tus lolis? Luego siguen con sus pláticas Y deciden competir entre ellos Para crear una buena novela Y el ganador Sería quien se quedara Con el omanga sensei En eso Sufre escritor Sufre La perga La loli da miedo La loli da miedo Kouai Kouaiyo Kouaiyo En eso pasa de escena La casa de Elf Y esta dice Que descubrirá Aeromanga sensei Mediante internet Si claro Como si esas cosas pasaran Eso es puramente Son de una h bass Reyes Y asustano Sin Los como Toma En ese episodio Es Que Qué Pucha, la descubrió Pues sí Y resulta que la Loli está en vivo Pucha, que va a descubrirla ¿La descubrió? ¿La descubrió? Sí Ahora sabemos que no la descubrirá O tal vez sí, no lo sé, no me interesa Pasa otro día donde estos discuten Y bla 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 pasa otro día Donde este entra a su casa ¡Maldita sea! ¡Una Loli Meido! ¡Es una pinche Loli Meido! ¿Dónde dejé mi cronoforma, por Dios? Pasamos al día más esperado Ya que el prota al ver anteriormente a la Loli Meido La cual le prepara una comida Que al prota le parece delicioso Esta le explica que gracias a hacer esto Ella entiende más de los sentimientos Y puede complementar su novela En eso el prota va a darle la comida a la Loli de su hermana Y esta anda en plan de... ¿Sutsuki? ¿Eh? ¿Urega? Y le reclama de que ahora se lleva bien con la vecina Y se ponen a hablar de sus dibujos Perdón, pero yo también pensé lo mismo Tranquila, joder Eso debe doler, en serio Eso dice lo la cara del prota de Yosuga Nosora Todo esto lleva a que Sagiri esté enojada Porque ahora se lleva bien con la vecina Y en eso el hermano decide que él hará una novela de su hermana Para demostrarle que él puede ser mejor de lo que es ahora En eso se ve el proceso creativo del prota Y al terminar va a decírselo a él Que pedo Que pedo Esta Loli está loca Bien loca En eso una vez que terminan de leerse ambos sus novelas Estos llegan a la conclusión Una conclusión superflua Que hará que toda la historia tome un giro argumental inesperado Por la madre Y en eso el elf destruye su novela Porque sin la ayuda de Oro Manga Sensei No tendrán ni puto sentido publicarla Y siguen hablando Y Que pedo ¿Ya empezó la Loli World War? En eso le muestra su novela Y esta le muestra que estuvo practicando sus dibujos para ayudarle Y en eso le explica por qué estuvo practicando Puesto que pensó que la iba a reemplazar como ilustradora con la vecina Ya que pensaba que la vecina era ilustradora o dibujante o lo que sea Y en eso le dice toda la verdad del duelo que tuvo con él Y cómo la venció En eso llegan a la parte donde le da a leer su novela Y le dice que la avergonzaría mucho si publica esto Mierda Se me quebró lo que quedaba de mi kokoro Y al final se ve que se esforzará más en publicar sus novelas Y todos sus planes a futuro Y luego Guau Eso sí que me impactó En serio Pasemos al último capítulo de momento En eso en que el hermano sigue perturbado Y la hermana Excitada El hermano le lleva el desayuno Y la hermana se cambia de ropa Oye sí Y ahora lleva ropa más reveladora Y en eso siguen con tonterías Y deciden hablar en serio En serio eres un vaca Oni-chan. En eso se ponen a discutir sobre su futuro proyecto, y a la vez vemos a alguien llegando a la casa de Elf, y siguen discutiendo sobre sus sentimientos, y cosas así. En eso, Shinra hace su aparición, los hermanos siguen discutiendo, y en lo que tardan estos, Elf reclama ayuda. Los hermanos siguen discutiendo cosas sobre el futuro proyecto de novela y sus sentimientos, y siguen hablando cosas de la novela y el nuevo personaje hasta que... La Loli Lego las ha llegado, y es salvada de alguna manera por el prota. Ella dice que tiene que huir de Shinra, y su líder, y en eso la piensa abandonar, hasta que le dice algo interesante. Oye, sí. Digo lo mismo, yo pensé que te aprovecharías. Y en eso, esta aprovecha para conocer a Aromanga Sensei, y también se ve el lado pervertido de Aromanga Sensei. Apuesto que es de lo que esperabas, Elf. No hay miedo... Si, 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 si... a ver, este Cielo es como un hombre de su vida. Si, 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 si. Un hombre. Esto si que se pone picante Y en eso se ve como convencen a Elf para que ayude al prota Y en eso se ponen a jugar y el prota va por dulces Por la p... ¡Madre! ¡Hoyes! ¡Sii! Y en eso nos dicen la estúpida explicación de la escena En eso llega Shinra y se lleva a Elf En eso, Sagiri termina el dibujo de Elf Mostrando las bragas Y en eso se ve que el prota elige este dibujo para que sea su protagonista de la novela Que va a nacer en un futuro Y en eso se ve una discusión de la Loli con su hermano Puesto que ella solo puede dibujar lo que ve en vivo Y por lo tanto no puede dibujar tetonas ¡Tetonas! En eso Megumi empieza a joder por teléfono ¡Loli zorra asquerosa! ¿Qué quieres ahora? Y Loniche le cuenta lo de él Y esta... Ya dije que esta Loli esta loca Ya lo dije Esta loca Y en eso quedan para armar un plan Pero antes disfrutemos su vista Esto es una bañera No se si Y en eso quedan en la biblioteca de su amiga Y a la vez Habla con su amiga ¿Sono-chan? ¡Urruzai! 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 ¿Toyga-chan? ¿Este baca-inu? ¿Este baca-inu? ¿Este baca-inu? Más o menos Llega la Loli zorra La cual sabe que es Izumi-sensei Si... Tan fácil es eliminar la identidad secreta de alguien estos días ¿No crees? En eso se arma el plan Para que la Loli zorra sea amiga de Sangiri ¿Hasta qué? ¡Porque yo... ...y voy a leer el libro de Kimota-sensei! ¡Muere! 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 ¡Muere, maldita! ¡Muere! ¡Muere, maldita! ¡Súper resumen y súper opinión! Sí, le voy a poner súper a todo ¡Aguántese! Y es más Apuesto que ni llegaron a esta parte Y bien Ero-manga-sensei Es un anime donde un novelista novato Descubre que su hermana es una dibujante erótica Y además Que ha estado trabajando junto con él Mediante internet en su editorial Y nada más Y luego lo demás es sugestivo La Loli que le gustan los penes Y la nudista En serio No hay ninguna Loli normal en este pinche anime Y bueno, en mi opinión Tiene muchas Muchísimas Referencias a Oreimo No por nada del opening ¡Joder! ¡El opening! ¡Clarís! Si algún día voy a Japón Juro que las voy a conocer Y les hago un hijo Bueno El anime Realmente No está mal No es tan mal Realmente O sea La historia ya de por sí Es algo sacada de 2011 O sea Más visto que la historia del chico Que viaja al mundo medieval Pero parece interesante Por todas las lolis que hay Que realmente son únicas y diferentes Aunque como veo Parece que será un harem Donde al final El idiota del prota Eligirá a su hermana ¡Momento! ¿Dónde he visto eso antes? ¡Ja, ja, ja! Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo De este corazón En la caponeta y en rosa morada Tomán y Santiago Hay que intimidada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso El pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción